Fernando Burlando habló del horror que vivió Prandi con su ex Claudio Contardi. Hace una semana Julieta Prandi volvió a hablar del horror que vivió con Claudio Contardi. Su ex, y dijo que lo iba a aplastar como una cucaracha en las distintas instancias judiciales que está encabezando en su contra. Lo cierto es que Fernando Burlando, abogado de la modelo, reveló de qué forma avanza la causa y sorprendió al revelar el número concreto de abusos que sufrió. El delito que está en juego es el de abuso sexual agravado, reiterado. Hemos perdido la cuenta de prácticamente porque era un abuso sexual semanalmente y durante mucho tiempo. Manifestó en diálogo con nosotros a la mañana. Y relató, en un momento hemos tratado de establecer la cantidad de hechos de los que ella fue víctima y realmente fueron más de 100 abusos. La pena que aquí está en juego son 50 años, que es lo máximo a lo que podemos aspirar. Por su parte, el letrado que viene de encabezar la defensa de la familia de Fernando Báez Sosa. Dijo que es difícil el proceso porque es un hecho que sucede paredes adentro entre las dos personas. Víctima y victimario. Pero los indicadores de abuso en Juli son claros. Están muy expuestos los momentos vividos. Esto se traduce en sus manifestaciones y en sus iquis. No necesitas ser especialista para darte cuenta que no solo lo pasó muy mal, sino que Juli fue víctima de abuso. Hay informes lapidarios contra Contardi, manifestó. La verdad que es un alivio, igual entiendo que puede haber una apelación más. Después de escuchar al aperito oficial por la pericia que me hicieron a mí donde se hablaba de los rasgos y signos de abusos y violencia que tuve que padecer y en donde se demuestra que no estoy mintiendo ni fabulando. El juez pidió la elevación a juicio oral contra mi ex. Punto. Más allá de esto, resta esperar que en San Isidro la parte de familia empiece a mover un poquito los expedientes y a trabajar. ¿Qué hay mucho que hacer?, explicó la conductora en diálogo con T.N. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.